¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Aquí hay un nuevo video para el canal, pero de esto, o sea, prácticamente lo que están viendo atrás, o sea, se puede hacer, o sea, tus armaduras se pueden mover, ¿cómo? Pues no sé, si quieres saberlo, quédate en el video, recuerda suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle like a este hermoso video, que si no sabías este tip, pues aquí te lo voy a enseñar, y pues nada, te voy a enseñar cómo se hace, nos vemos en la intro. ¿Qué onda chicos? Un yunque y un bloque de comandos, sí, esto ahorita se les enseño cómo sacarlo, y pues nada, es lo que vamos a necesitar, vamos a hacerlo. Pues primero chicos, lo que vamos a necesitar va a ser la etiqueta, y la vamos a meter aquí, aquí le vamos a poner un nombre que nosotros queramos, o sea, no importa, vamos a ponerle, no sé, many, así como mi nombre, o sea, no importa, mientras se acuerden del nombre, todo bien. Ahora, vamos a poner un estante de armadura, no sé, aquí, y le vamos a agregar una armadura toda random, va a ser, o sea, no importa, la armadura también importa como la tengan, o sea, la pueden poner como ustedes gusten, o sea, no es de que a many la hizo así, y yo la quiero hacer así, no, o sea, pueden hacerla como ustedes gusten, no importa. En este caso sí lo voy a dejar así como está, y lo voy a equipar un bloquecito. Ahora, vamos a poner el bloque de comandos, que si no sabes, es este comando que está aquí, gb, arroba s, que es para ti, comandblo, y ya, se te va a generar un bloque, y exactamente es lo que vamos a necesitar. Ahora, vamos a poner un bloque de comandos así, y un bloque arriba, ya que este bloque nos va a servir para algo. Recuerden la etiqueta, se la vamos a poner a él, y se va a llamar many, o sea, la armadura se llama many. Ahora, vamos aquí a lo que viene siendo el bloque de comandos, ponemos este comando tp, arroba e, que son las identidades que se llaman así como les vamos a poner. Ponemos los corchetes, ponemos name, igual, y le ponemos el mismo nombre que le pusimos allá, que en este caso es many, y lo cerramos. Ahora, le ponemos esto, que no sé cómo se llaman, no sé si tú sabes cómo se llaman, ahí dejarlo en los comentarios. Le ponemos 1.5, que viene siendo la altura donde está el bloque del que está arriba del comando, le ponemos otra vez estos, y ahora sigue la velocidad. Ojo, no se los recomiendo que lo suban demasiado, déjenlo como por 1.5, está bien, o sea, ahí está excelente. Ahora, en el tipo de bloque lo vamos a poner repetir, y redstone siempre activo. Esto se les va a generar aquí arriba, y miren, o sea, está súper genial, queda muy bonito, o sea, miren esto. Ahí. ¡Valió caca, lo eliminé! Bueno, prácticamente funciona así, o sea, miren, lo podemos poner otra vez, y sale igual, o sea, cualquier etiqueta que se llame igual que el nombre, va a funcionar. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado este tip todo random, y pues nada, espero que les haya gustado, nos vemos hasta el siguiente video, chao, chao, cuídate, adiós. ¡Gracias!